buenos días buenas tardes o buenas noches me pica ahora mismo los labios muchísimo porque me he puesto uno de estos plan el de nix como se ve por el título y por la miniatura hoy vengo a hablar de la nude medium de huda beauty el enlace de compra lo tienes en la cajita de información a mí me lo trajeron los reyes y pedí cualquiera de las tres de esta colección nude son preciosas las tres paletas uno de los reyes me dijo que la rich que es la más oscura me parecía muy oscura así que bueno me trajeron la medium y yo ya tengo tres paletas de huda beauty una de ellas es chiquitita de este tipo y sobre ninguna de ellas tengo todavía hecha reseña en el canal así que no puedo enlazar pero próximamente la regla de pesas como estas de la más 9 imagino que es la que más llamará la atención por eso he hecho el vídeo antes y paso a hablar tiene un envase de plástico transparente como fueron las de verano juraría que las anteriores tenían el cristal opaco no este tipo transparente pero a mí la verdad que me gusta este envase la tapa de arriba así que es como de telita aunque no es acolchada si es de esta telita y el serigrafiado del nombre en un bronce precioso trae 9 sombras de 1,1 gramos cada una de ellas y tiene un coste de 30 tiene un aspecto precioso tiene una gama de colores súper súper bonito y comentar así por encima que la calidad de estas sombras a mí me gusta bastante yo la primera que me compré fue la segunda de las grandes después me compré la rosa después la neón de los tonos naranjas y rosas que es preciosa y pues ahora está tiene una calidad muy buena las sombras irisadas metálicas o con shimmer tienen una calidad cremosa genial se trabajan súper bien me ha aplicado las nueve sombras con el maquillaje hecho y no tengo prácticamente partícula además de la gama tan bonita de colores se puede apreciar que ninguno de los mates tiene caída en la paleta está limpia y yo no la he limpiado he utilizado los mismos pinceles que utilizo siempre y ni me ha caído en la ojera ni me ha caído polvo en el pan es que es genial son súper cremosas pero o sea tampoco es una sombra en crema tipo color pop es seca pero no tiene nada de caída ni de exceso de producto pero sigue pigmentando muy bien entonces me gusta muchísimo es que tiene una calidad increíble las paletas de anastasia bebelis y también me gusta mucho pero es que estas me parecen muy muy especiales me encanta me gustaría hacerme con todas las paletas que tiene es una marca que sí que tiene elevado coste porque sus paletas de tamaño normal cuestan en torno a 60 euros pero estas que cuestan 30 pues son más chiquititas y tras nueve sombras o sea tampoco está mal te puedes hacer muchos maquillajes con ella bastante variados dentro de que la gama es muy recortada pero se puede jugar mucho con estas paletas y yo ahora mismo el maquillaje que me he hecho he utilizado esta sombra por todo el párpado dado que era la última que tenía que utilizar con esta sombra he marcado la cuenca y con la más clarita un poquito más arriba para que se difuminase más en el tercio del ojo final he aplicado un poco esta sombra que sí que es verdad que no tiene una pigmentación de lo más alta como pueden ser las de anastasia pero sí que permite trabajarla poco a poco y poder modularizar mejor esa pigmentación y después aplicado en la primera mitad el primer tercio del ojo esta que es un poco más rosada para darle más dimensión está súper guay porque puedes utilizar rosas que a mí me encanta utilizarlos pero también te puedes ir a tonos más cálidos así que me parece una muy buena combinación así que voy a dejar con los swatches en este caso no voy a volver a mencionar cuáles son los productos y herramientas que utilizado porque lo suelo hacer en prácticamente todos los vídeos así que lo tenéis en los vídeos de esta serie y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues no está la cosa para eso, pero de vez en cuando, pues sí, el hacer varios tamaños te da esa facilidad que por ejemplo Anastasia, que es la otra marca que me alucina, pues no te da. Ya está, eso es todo. Si te gusta este video, por favor dale a like, suscríbete para ver más videos de esta serie y de muchas otras. Y coméntame si has probado la marca, si te gusta, si no, cuál es tu paleta favorita de la marca, porque eso la verdad es que me crea bastante curiosidad, no sabría decir cuál es la mía. Que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar ahí.